Estoy haciendo la gestión para apoyar a los vendedores de la Sánchez Tahuada. Están tratando de llegar a un buen acuerdo y un buen fin. No hay ningún problema. Estamos únicamente, como yo se los prometí a ellos, como me han apoyado mucho, y les prometí que yo iba a ser su gestor y ayudarlos. Va a haber otras dos reuniones más probablemente, pero sí se va a llegar a un buen fin y un buen acuerdo. O sea, no hay ningún problema. No, es una negociación de si se van a quedar o no se van a quedar en su lugar, únicamente. Y si les van a apoyar o no en el aspecto económico. Estamos negociando por las pérdidas económicas que han tenido ellos. Realmente estamos buscando la armonía entre la autoridad y los vendedores. Y también la armonía entre la venta y el turismo.